Y esto es para ti mujer Caña Brava Adiós mi amor Adiós, adiós, adiós querida No quiero más Tristezas en mi vida Mi corazón sufrió por tu amor Fueron profundas las heridas Que mataron nuestro amor Yo te quise como nunca he querido Que a Dios he prometido Arrancarte de mi ser Mujer, mujer Te quise tanto y hoy no te quiero ver Mujer, mujer Te quise tanto y hoy no te quiero ver Música Mujer, mujer Me enamoré de tus encantos Dime quién es El que besa hoy tus labios Para decirle que esos besos fueron míos Que en mis brazos has dormido Muchas noches, muchas noches de ilusión Yo te quise como nunca he querido Y a Dios he prometido Arrancarte de mi ser Mujer, mujer Te quise tanto y hoy no te quiero ver Mujer, mujer Te quise tanto y hoy no te quiero ver Mujer, mujer Mujer, mujer Te quise tanto y hoy no te quiero ver Mujer, mujer Te quise tanto y hoy no te quiero ver Mujer, mujer Mujer, mujer